Hola amigos de Itálica, hoy es un día muy especial porque estamos grabando el spot de la WS150 Sport que llegan dos o dos colores que me encantaron, azul y gris, están increíbles, tienen que verlos y bueno, les voy a enseñar un poco de cómo estamos grabando este spot, vamos a verlo Estoy segura que es una campaña que les va a encantar, tiene muchísimo color, muchísimo baile, mucha energía Estamos trabajando con dos motos super increíbles, me gustan desde los colores hasta el diseño Espero y les guste este video Me encuentro aquí en el foro grabando un videoclip para la marca Itálica La verdad es que traen dos modelos nuevos, mi favorita se podría decir que es la gris y pues nada, todo va increíble, estamos bailando, disfrutando un poquito de este proceso La verdad es que estoy muy feliz, es mi primera vez trabajando en un proyecto como este así que muchas gracias, esta sí es una experiencia muy bonita, agotadora pero bonita La moto está muy muy padre, la verdad es que el color, el diseño, no, 10 de 10 A mí personalmente me gusta la de color turquesa, la música está increíble, nos la estamos pasando muy bien, estamos bailando, estamos riéndonos, evidentemente espero que les guste muchísimo así como a mí me está gustando hacerlo para ustedes, ¿de acuerdo? Mi favorita, la azul turquesa, es un video con mucha energía, mucha actitud de los chicos bailando y todo espero que lo vean pronto por ahí i i Bien, aquí estoy estudiando la experiencia. Ya casi, ya estamos así. Listo, ya casi acabamos. Perfectísimo. Un, cuatro, tres, dos, acción. Corte señores y raperos para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.